Fue por un peo, uno le tiró un peo a otro y ese le dio una pedra, y el de la pedra le dio un machetazo en un brazo. El peo cabrón, así fue bautizado lo que generó la discusión que terminó una riña entre dos haitianos, quienes fueron atendidos en el hospital Taiwán, y luego apresados y repatriados hacia Haití, su país de origen. Ninguno de los dos tenían documentos, eran indocumentados, y evidentemente las heridas que se dieron no fue de gravedad. En ese sentido, considerando que es una riña y que no tienen documento ninguno, pues la decisión fue enviarlo a su país de origen. La obligación que se lo llevó. ¿Cuándo? Ayer mismo. ¿Por qué se lo llevaron? Porque yo pedía por un peo. El hecho ocurrió en Cañada de Piedras, distrito municipal Los Jovillos, a donde tenían un año residiendo. Recibimos la llamada del 911 con relación a una riña en Cañada de Piedras. Cuando llegamos al lugar, encontramos dos haitianos, uno con un machetazo en un brazo y uno con una partida en la cabeza. Ese no debió ser el motivo para que se produjera ese hecho violento, manifestó una de sus compatriotas. Un peo puede poner un dolor en la barriga, uno tiene que ir para el médico por eso, pero yo no voy a hacer un problema. Pero por un peo, yo encuentro que no podía provocar esa desgracia. Un peo que provocó los deportados haitianos. La gente en Cañada de Piedras informó que el pleito de machetes, palos y piedras permaneció por varios minutos. Para CDN, Marcos Lorenzo. ¡Gracias por ver el video!